... Yo quiero agradecerle en primer lugar a la empresa Corvisa... ...el que haya tenido la disposición... ...firmamos un convenio marco al comienzo de este año... ...el 8 de enero, creo recordar... ...y ahora estamos materializando parte de ese convenio... ...que es una colaboración en un tema muy importante... ...como es una cátedra... ...que va a estar vinculada al área de ciencias de los materiales... ...nosotros tenemos ahí un grupo que dirige el profesor Corpa Iglesias... ...que es un grupo muy potente... ...que además tiene mucha experiencia en temas de transferencia... ...de eso se trata con esta cátedra, ¿no? La empresa Corvisa es una empresa que tiene muchas actividades... ...pero una fundamental es el tema de todo el ensayo de materiales... ...nosotros ahí tenemos un grupo, como digo, muy fuerte... ...vamos a tener incluso unas instalaciones magníficas... ...dentro del campus científico tecnológico... ...se ha pensado precisamente para este tipo de actividades también... ...tener allí un laboratorio... ...y abundamos en algo que es muy importante... ...que yo siempre me refiero, que es una misión universitaria... ...que antes estaba un poco escamoteada... ...se viene hablando siempre de las misiones tradicionales... ...que ya son clásicas, como es evidentemente la investigación... ...si no se investiga no se puede enseñar nada... ...al menos nada que sea nuevo... ...la docencia, todo lo que tiene que ver también con la extensión de la cultura... ...debemos hacer hombres y mujeres cultos en la universidad... ...pero hay nuevas funciones, nuevas misiones que se les demanda ahora a la universidad... ...como es el emprendimiento... ...como es el liderazgo social... ...y como es, lógicamente, esto que llaman algunos la tercera misión... ...yo me gusta llamarle la cuarta, que es la transferencia... ...de conocimiento al tejido productivo... ...la mejor forma de hacer la E.N. es en una cátedra, evidentemente... ...porque eso te va a dar más posibilidades... ...que el hecho de trabajar esporádicamente para una u otra empresa... ...pero además, yo las cátedras las consigo también como... ...en una doble dirección, de eso se trata... ...si las empresas, nosotros aprendemos de las empresas... ...y por lo tanto podemos incluso elaborar, diseñar seminarios conjuntos... ...sobre temas, evidentemente, relacionados con la innovación... ...pero también ahora se abre la posibilidad a través de la escuela de doctorado... ...de tesis doctorales, de dirección conjunta de tesis... ...de divulgación científica y, por supuesto, del diseño de proyectos conjuntos... ...de manera que quiero, desde luego, agradecerle a los responsables de la empresa... ...y le quiero, desde luego, agradecer todo el buen trabajo... ...que la escuela se viene haciendo en esta línea... ...de vinculación con el tejido productivo... ...el campo científico tecnológico tiene una singularidad... ...y ya se está avanzando desde la propia escuela, hace unos años... ...y esa singularidad es que nosotros diseñamos un campo... ...en el que no solamente queríamos estar solos... ...en la propia escuela politécnica superior de Linares... ...sino que somos conscientes de que tenemos más fortaleza... ...vamos a conseguir más satisfacción personal del profesorado... ...pero sobre todo vamos a dar una mejor enseñanza... ...y sobre todo vamos a contribuir más al desarrollo territorial... ...en la medida en que colaboremos conjuntamente con empresas y con otras entidades... ...ese ha sido el espíritu que está guiando el diseño del campo... ...y por eso hoy, insisto, es un día importante... ...conformamos la primera cátedra con una gran empresa... ...y yo quiero agradecerle, aparte de la dirección de la escuela... ...y por supuesto a los representantes de la empresa... ...al profesor Corpa Iglesias que va a ser... ...el que va a liderar este grupo... ...que ya viene trabajando muy bien en esta línea. Bueno, nosotros hemos conformado un convenio marco... ...la verdad es que todos los que aparecen en el convenio marco... ...donde va a tener su encaje más definitivo es a la cátedra... ...por eso hablaba, el convenio marco... ...¿qué se hace en un convenio marco? Normalmente lo que más interesa a la empresa... ...y le interesa a la universidad es todo lo que tiene que ver... ...con ensayos de materiales, todo lo que tiene que ver con los materiales... ...porque eso forma parte de lo que hace nuestro grupo de investigación... ...y lo que la empresa fundamentalmente es su área de negocio fundamental... ...pero también nosotros hablamos y de seminarios... ...de formación permanente, de... ...a mí no me gusta la palabra reciclaje... ...pero en fin, que la gente esté actualizada en los conocimientos... ...pero también podemos hacer divulgación científica... ...y podemos acercar a personas, a este mundo que es apasionante... ...y que muchas veces se desconoce, ¿no? ...y que es muy importante... ...y también podemos elaborar libros conjuntamente, ¿por qué no? ...es decir, todas estas cuestiones y organizar jornadas de eso... ...todo eso forma parte de lo que es un convenio marco... ...y yo por eso insistía que la cátedra es, digamos, lo máximo... ...digamos, la figura máxima, ahora mismo, a la que se puede llegar... ...de compromiso entre la universidad y la empresa... ...por ahí hablo de su importancia, porque se trabaja esporádicamente... ...con las empresas, yo a eso le llamo transacción... ...pero cuando ya lo que se trabaja en una cátedra, ya le llamo relación... ...y eso es muy más importante. Corvisa es una empresa muy especializada, sobre todo en conservación de firmes... ...y lleva ya trabajando, como bien ha dicho el rector, con la Universidad Politécnica de Linares... ...durante más de dos años hemos ya realizado algunos proyectos de IMAX de Masí... ...con su colaboración y esto, al final, para nosotros ha sido muy importante... ...el cerrar esta parte de esta cátedra, Universidad Empresa, ¿no?... ...porque va a ser consolidar esa relación. ¿Qué ventaja para Corvisa está suponiendo esta colaboración con la universidad? Pues una muy importante. Nosotros somos especialistas, precisamente, en conservación de firmes, de carreteras, ¿no?... ...pero no por el tema del trabajo nuestro, nuestros técnicos están especializados en ese desarrollo. Y hay muchos temas que hay que trabajar, hay que investigar con mucha más profundidad... ...y precisamente esa labor es la que creo que hasta ahora viene haciendo y puede hacer en el futuro... ...o puede aportar la universidad a nuestra empresa con su colaboración y con esta cátedra... ...que vamos a echar adelante, ¿no?... ¿Qué otro tema importante creo que puede tener también, en mi opinión? Primero, una formación de personal que va a estar colaborando, que van a ser becarios... ...pero pueden participar dentro de la universidad en unos campos muy específicos, muy especializados... ...y que van a adquirir unos conocimientos que posteriormente, profesionalmente... ...van a poder ejercer en su vida profesional futura, ¿no?... ...y para Corvisa, ¿qué le va a suponer? Pues ahora mismo Corvisa, ya sabéis, la situación tan mala que se está viviendo en el país... ...económicamente, desgraciadamente, nos está aportando a tener que salir a otros países. Entonces, en principio, tiene dos líneas. Por una línea nos va a ayudar a poder, con estos proyectos de IMAXI, a consolidar nuestros conocimientos... ...para poder aplicar en otros países de economías emergentes, principalmente... ...inclusive algunas técnicas de las que se desarrolla y de las que ya estamos en países ya industrialmente avanzados... ...si somos capaces de cristalizar productos y técnicas competitivas económicamente... ...y, por otra parte, también, como es lógico, la de formar a futuros profesionales... ...y todas las cosas que ha dicho el rector anteriormente, en las que yo estoy totalmente de acuerdo... ...que son líneas que se abren. Por otra parte, yo, personalmente, quisiera dar las gracias públicamente a Francisco Corpas... ...por la gran labor de colaboración que ha ejercido con nosotros. La realidad es que para nosotros, como empresa, y a mí en personal, como director, ha sido plasmar, después de muchos años profesional... ...que llevo ya más de 40 años trabajando en este campo, una serie de, digamos, de ambiciones que tenía... ...que de esta manera hemos puesto, digamos, los medios para echarlos adelante, para echarlas adelante... ...con esa dedicación que pienso yo, que va a tener en la universidad, para estudiar esos temas... ...que nosotros, desde el trabajo diario de llevar a una empresa, no tenemos tiempo ni medios para poderlos cristalizar.